El servicio del bien común Violencia contra violencia ¿Crees que podrás gobernarme? La fortuna nos enríe a los neces Teniente a las mujeres ¿Ponemos fin a esta disonancia? Llévate a la batalla Su vida es sin aparecer Les traigo la libertad Exterminio, exterminio Te enseñaré el verdadero poder Aquí termina tu travesía, héroe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!